Todo el acontecer que sucede en nuestro municipio lo podemos ver nosotros a través del canal y lo podemos ver nosotros a través del micro noticiero. ¡Gracias! Morriente, morriente, morriente Yo me voy a morir, caramba me voy a matar , Miranda, me voy a morir Morriente, si yo pudiera cantarle como deseo La tierra donde maceo, alcanzo la luz primera Oriente hoy te ofrezco esta quimera Como una simple comedia, eres tú mi enciclopedia Por ser la madre completa, Oriente, cría, guerrero y poeta Como maceo y heredia, caramba negra Yo me voy a morir, Oriente Yo me voy a matar, Oriente Vida negra me voy a morir, Oriente Lleguen estas madrigales, caramba que nace de corazón Con una salutación a todos los orientales De tan dignos y de aves ¿Por qué no decirlo así? Madre mía que he inspirado desde aquí Te canto con gusto lleno Porque guardas en tu seno, caramba nuestro apóstol Martín Diante negra Yo me voy a morir, Oriente Yo me voy a matar, 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 Oriente Un pajarito herido, abandonado en el mundo Con desespero profundo, vuela buscando su nido Totalmente perdido, como un ciego sin bastón Se le tiemple corazón y adivina hacia el monte Y buscan el horizonte Con esperanza y resignación Yo me voy a morir, Oriente Yo me voy a matar, Oriente Vida negra me voy a morir, Oriente Cosa buena me voy a matar, Oriente A la pre dulce Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! A nuestros campesinos, gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.